Muchas gracias también por el espacio y por la invitación para hablar de este tema, que es seguridad del paciente en una unidad de endoscopia. Sabemos que este tema pues es algo de todos los días y de lo que realmente estamos todos acostumbrados en nuestro día a día, en nuestras unidades, sean ambulatorias, sean hospitalarias. Y espero no estar con una presentación ladrilluda, porque sabemos que este tema dice seguridad del paciente, dice otra vez lo mismo. Entonces voy a tratar de, aunque sí me toca recordar algunas cosas que son básicas de la seguridad del paciente, vamos a tratar de darle como una perspectiva un poquito diferente, o eso voy a intentar. Así que vamos a recordar los elementos de seguridad del paciente en una unidad de endoscopia, un llamado a recordar componentes esenciales que no podemos olvidar, y un llamado a todos ustedes que son pues colegas, sean auxiliares, sean jefes, que estén relacionados en una unidad de endoscopia. Y para eso, quiero empezar a preguntarles, ¿estás seguro que tu paciente está seguro? ¿Seguro que tú estás seguro? ¿Estás seguro de lo seguro que puede estar tu paciente? Y estoy utilizando la palabra seguro a propósito. ¿Estás seguro que tu unidad es segura? ¿Qué responderían ustedes? Para cada uno. Este es un gran ejemplo de cómo es la seguridad. Cuando nosotros hablamos de seguridad, podemos ver en el mundo animal, como por ejemplo, ellos mismos se van protegiendo las madres a sus hijos, y cómo evitan que les pase cosas malas. Asimismo, nosotros nos trasladamos a una unidad de endoscopia de esa misma forma. Si recordamos la definición de seguridad, viene de seguritas, que nos dice ausencia de riesgo, o confianza en algo en alguien. Pero también, si lo vemos desde la OMS, nos dice que es un conjunto de sistemas, medios organizativos, medios humanos y acciones dispuestas para eliminar, reducir o controlar esos riesgos o amenazas que pueda tener alguien. Ahora, cuando nosotros hablamos de seguridad del paciente, nosotros sabemos que tenemos un montón de archivos y de papeles, donde tenemos paquetes instruccionales, guías, protocolos, listas de chequeo, auditorías, cumplir un cronograma, que, ¡ay, se me olvidó! Pase la lista y que firmen. O, vamos a hacer la auditoría de verdad, y sabemos que eso nos vamos llenando cada vez más y más y más de papeles y de carpetas, que realmente, lastimosamente, en muchas unidades, cuando vamos a la vida real, hay cosas que no son tan ciertas en la vida real. Dentro también de la seguridad del paciente, tenemos muchas políticas organizacionales. Cada institución tiene sus propias políticas, pero pues aparte de eso, nosotros seguimos sabiendo que todos nosotros tenemos un gran mueble lleno de carpetas, de documentos y que cada vez se hace más y más grande y con cada actualización que hacen, con cada año, renovemos el PAMEG, miremos la autoevaluación, miremos qué vamos a hacer y cada vez nos llenamos más y más. Pero, ¿realmente tenerlos en el papel funciona? ¿Es suficiente? Pues no. Realmente, cuando hablamos de seguridad del paciente, una unidad de endoscopia, se requiere una cultura de calidad y seguridad. Y eso está basado en la humanización, queramos o no. Y la humanización no la encontramos en el papel. ¿Dónde se aplica la seguridad del paciente? En todo momento. Tanto pre-, durante y post-procedimental. Así que, si tenemos en cuenta que los procedimientos endoscópicos son diferentes cada uno, a pesar de que tenemos una especie como de rutina dentro del procedimiento, deben tratarse por separado por cada paciente. Aparte de eso, el proceso de endoscopia se divide en muchas etapas y cada etapa puede tener un riesgo de que podamos fallar en algo. Y una falla, en cualquiera de las etapas, puede terminar en un mal resultado con ese paciente. Una perforación en una colonoscopia, un sagrado masivo después de una polipectomía gástrica, que nos tocó colocar un clip, etcétera, etcétera. Y ya sabemos todas las complicaciones que puede traer una falla en un paso de la atención del paciente. Cuando hablamos de la parte pre-procedimental, tenemos que tener en cuenta la indicación de ese procedimiento, una evaluación previa del paciente con morbilidades, preparación adecuada, y como hemos visto ayer y todo con la charla también que nos dio el doctor Martín Gómez, realmente es básico y esencial tener una muy buena preparación, pero no solamente colonoscopia, sino para todos los procedimientos. Desde el agendamiento, estamos hablando ya de seguridad del paciente, porque realmente si yo no agendo muy bien el paciente, si yo lo cito, pues realmente llega a la hora equivocada, lo atiendo tarde, el personal adentro de la sala se estresa, que tenemos afuera a la gente esperando, que empiezan a hacer mala cara, hay muchas cosas que pueden pasar porque nos rutinizamos y resulta que en medio de esa rutina no podemos olvidarnos de que durante el procedimiento tenemos que tener en cuenta todas las medidas de seguridad durante ese procedimiento. Y el interrogatorio que hace el especialista y el anestesiólogo, porque todos sabemos que aquí el personal de enfermería es el que más contacto tiene con el paciente y es el que siempre está dándole la cara al paciente y es el que está diciendo, venga, ¿cómo te preparaste? ¿cómo te sientes? ¿estás nervioso? Vente, acompaño, vente, consiento, vente, tranquilizo. ¿Dónde queda el médico y el anestesiólogo en algunas instituciones? Tenemos que recordar que eso es básico también cuando queremos hablar de seguridad del paciente. Un buen interrogatorio permite identificar alertas en ese paciente para ese procedimiento en específico, que así, vuelvo y repito, viene otra vez otra endoscopia, sigue endoscopia, realmente tenemos que individualizar esa atención. Muy bien, aparte de eso tenemos una famosa parada time out, que es como la parada de seguridad que inicialmente se instauró en las salas de cirugía, pero pues ya, como hemos visto a lo largo de los años, en las unidades de gastroenterología realmente las estamos utilizando. Y eso nos permite cumplir con los objetivos internacionales de seguridad del paciente, en donde podemos tener la identificación del paciente, alergias, antecedentes quirúrgicos, antecedentes personales, la indicación del procedimiento, cuántas biopsias tomamos y que la comunicación que se haga, tanto de mi compañera que recibe al paciente, las que están en sala, las que lo recuperan, está realmente armonizado y todos están comunicados, y eso evita que haya errores y fallas en esa atención. Todos conocemos esto, entonces no lo tengo que repetir, pero sí tenemos que recordar que de aquí está relacionado todos los temas que hemos visto, por ejemplo, los que acabamos de ver, las charlas de reprocesamiento de equipos, sale de aquí también, ¿y eso es seguridad del paciente? Sí, claro que sí. Podemos tener posibles errores durante una atención. Dentro de estos múltiples errores que podemos tener presentes, voy a traer algo que pronto es un tema un poco, que no mucho les gusta hablar, pero nosotros podemos tener alguna especie de contaminación cruzada, y cuando hablamos de seguridad del paciente no es solamente hacer el procedimiento, sino es lo que hay alrededor. Para eso, sabemos y conocemos el reuso de una sola ampolla, que es de un único uso, y lo que hacemos es utilizarlo para varias dosificaciones con un paciente, y eso realmente si no lo queramos, aunque faltan todavía muchas investigaciones que soporten, si hay una real contaminación cruzada, sabemos que el riesgo está todavía. Así que también es un llamado para que sigamos investigando y sigamos trabajando para saber si realmente, cómo podemos cada vez más disminuir ese tipo de riesgos que podamos presentar dentro de nuestras unidades. Los signos vitales, claramente, salvan vidas, es algo que es durante el procedimiento, y que nos permite realmente estar vigilando a ese paciente para que en ningún momento nos llegue a pasar absolutamente ningún tipo de complicación durante una sala de procedimiento. Tenemos diferentes guías internacionales, como por ejemplo esta de la ASGE, en donde nos da como unas pautas y unas guías para cómo garantizar esa seguridad en una unidad de endoscopia específicamente. Dentro de esas, nos habla de los indicadores de calidad. En esos indicadores de calidad, nos lo dividen en tres, de estructura, proceso y resultado. Dentro de esos indicadores, nosotros podemos dividirlo, como les comenté, antes, durante y después del procedimiento, y así nosotros podemos estar autoevaluándonos todo el tiempo si realmente estamos haciendo lo mejor posible en nuestro día a día para garantizar esa seguridad del paciente. Y siempre imaginemos como si nuestra mamá, nuestro hermano, sea el que esté acostado en esa camilla recibiendo esa atención. Y así mismo, vamos a responder con nuestros pacientes al momento de atenderlos. Tenemos que tener definido siempre nuestro proceso de admisión, que también nos lo dicen las guías, también, así mismo, cómo se le da la salida al paciente, porque no significa que le entregue el resultado, termine el examen, el paciente se fue y lo olvide. Pues no. Hace parte darle una continuación. ¿Quién llama a ese paciente? ¿Cómo siguió? ¿Cómo amaneció después de su colonoscopia? ¿Tiene molestia abdominal? ¿Tuvo algún sangrado? ¿Vomitó? ¿Cómo está? Porque muchas veces no es solamente el paciente, sino la familia. Entonces, ¿cómo llega la familia que llega acompañando a su abuelita a un procedimiento endoscópico? Todos más preocupados que el mismo paciente. Entonces, parte de esa seguridad del paciente también tenemos que llevarla un poco más allá y no limitarlo simplemente a hacer el procedimiento como tal. Sabemos el reprocesamiento, que ya es un tema que ya hemos hablado. Y aparte de estas guías también nos dicen, listo, ¿qué pasa entonces con esa desinfección de los equipos? No voy a ahondar más en este tema, por lo que ya lo tratamos en las guías anteriores. Y todos sabemos todo lo que pasó relacionado con los eventos reportados de los duodenoscopios y todo. Pero realmente esto nos hace recordar que sí o sí, así, nosotros ya sepamos, tengamos experiencia en una sala endoscopia, pues siempre tenemos que tener en cuenta que en cualquier momento podemos caer en algún tipo de evento. Y la idea es poder evitarlo. Hay una gran cuestión que a veces dicen, bueno, parte de esa seguridad del paciente y todo, en ese uso de los equipos, si yo lo dejo almacenado en mi armario, realmente cuánto tiempo puede durar ahí en ese almacenamiento sin generar ningún tipo de riesgo antes de usarlo, cuánto tiempo puede durar colgado, lo reproceso antes de iniciar una jornada, lo reproceso después de la jornada y vuelvo y lo dejo almacenado, puede durar un fin de semana completo y no pasa nada. Esos son cuestionamientos que todavía están haciendo y todavía falta mucho para investigar, como les digo. Acá hay un resumen de esa tabla que nos da esa guía de la ASGE, de acuerdo a esas indicaciones de cómo mantener la seguridad en una sala endoscopia. Pero sobre todo, pues no sobrecargar laboral es algo importantísimo para que la distribución del personal sea adecuado al volumen, al paciente y al mismo procedimiento o a la complejidad del mismo. ¿Falta investigar aún más? Sí. Y lo que les vuelvo a repetir, los invito a que realmente continúen trabajando, a que sean muy participes y como vimos ayer, por ejemplo, con el papel de enfermería que tienen los pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal. Ustedes saben que el rol de las enfermeras realmente hace un 80% de peso frente a la atención de un paciente. Así que no sean pasivas, no se mantengan solamente haciendo la unidad en la que trabajan. Sacan adelante, inviten a otras colegas, oiga, mire lo que está pasando, ¿por qué no investigamos esto? Mire que yo creo que esto podría hacerse así. Las invito a que sigan trabajando en eso. Y eso va a poder seguir fomentando mucho más en cómo cada vez ser mejores en la seguridad del paciente. Siempre, siempre tenemos que tener recomendaciones, personal entrenado y capacitado, como ya lo hemos dicho a lo largo de todo el día de ayer y hoy, programas de calidad y seguridad, y pues vuelvo y lo traigo a colación, cultura de seguridad y humanización. Y realmente nosotros, como enfermeras, lo podemos hacer. Ahí sí, como dice, we can do it. Ahora, si nosotros hacemos todo lo que hemos dicho anteriormente, finalmente, ¿cuál es ese objetivo de la seguridad? Detectar, prevenir y sacar muchas más ideas, cada vez más, para cómo poder ir aprendiendo de otros colegas y poder ir transmitiendo a nuestra unidad. Así que la seguridad está presente en todo momento, desde que agendamos al paciente, cómo lo preparamos, cómo lo recibimos, cómo realizamos el procedimiento, la sedación, cómo recuperamos a ese paciente, cómo lo monitorizamos, cómo le entregamos el informe, la información que le brindamos, que no sea solamente, señora Valeria, aquí está su endoscopia. No, que no sea solamente eso, sino aquí está su endoscopia y se le encontró un polipogástico. Aquí viene el doctor, va a hablar con usted, tiene alguna pregunta, alguna duda. ¿Sabe qué hacer con sus biopsias? ¿Sabe cuál es el paso a seguir? ¿Sabe en cuánto tiempo se haría su siguiente endoscopia? Todo eso hace parte de esa seguridad del paciente, la información también que le brindamos, tanto al paciente como a su familia. Manejo de biopsias, el seguimiento al paciente después del procedimiento, un manejo multidisciplinario y que realmente logremos hacer que nos convirtamos en ese médico familiar de ese paciente, porque ese paciente tiene una familia y nosotros somos médicos, no de ese paciente, sino también de su entorno familiar. Y cómo transversar la humanización en el servicio de salud. Así que siempre, no se rutinicen, no se queden solamente en el hacer. Yo sé que todos aquí tienen bastante experiencia en la unidad de endoscopia, pero no podemos olvidarnos de realmente el poder que tiene la empatía, de entender el paciente que tenemos al frente, de quién es esa persona. Así no lo hayamos visto nunca en la vida, pero por lo menos decirle, oiga señor Oscar, bienvenido, ¿cómo está hoy? Bienvenido para su colonoscopia. Usted sí sabe qué le vamos a hacer, es la primera vez que le hacen una colonoscopia o ya se ha hecho varias. No es mi primera vez. ¿Cómo acoger a ese paciente si es su primera vez de colonoscopia? Desde ahí ya tenemos seguridad del paciente. En resumen, dentro de los cuidados de enfermería, nosotros ya sabemos que somos calificados, que tenemos experiencia, que seguimos los criterios de calidad de protocolos, que durante el proceso se valoran diferentes necesidades del paciente en todo su ciclo de atención, claro que sí. Y que aparte de eso, cuando lo vamos a recuperar, ya sabemos cuáles son todas las actividades que tenemos que cumplir. Pero más allá de eso, no nos puede pasar lo que le pasa a Jimmy. Jimmy ama el helado, pero después de cinco años ya no quiere más. Todo el helado le sabe igual. No dejemos que nos pase esto. A pesar de que llevemos diez años, quince años en esto, no podemos caer en lo que le está pasando a Jimmy. Porque eso nos lleva a esto. Quietico. Un error puede ser fatal, señor Gutiérrez. López, doctor, soy López. No podemos permitir que eso nos pase. ¿Listo? Además, que recordemos que diferentes hospitalizaciones que pueden generar algún tipo de muerte, un tercio de esos están asociados con una negligencia. Y muchas veces la negligencia puede ser porque nos robotizamos y nos rutinizamos en que decimos, ah, no, aquí mi unidad es súper segura. Aquí hacemos todo perfecto. Aquí hacemos la lista de chequeo. La auditoría también. Ah, no, aquí viene la supervisora también. No, la jefe y todo. No, la jefe hace todo. Pero realmente, lo que yo les invito es a que nosotros no nos quedemos ahí. Somos los súper, súper enfermeros. Que siempre vamos a permitir que nuestro paciente que esté ahí al frente tenga la certeza de que si están nuestras manos, tenga el 200% de seguridad. Vuelvo y repito, desde que lo contactamos en su inicio, hasta más allá de que se va de nuestra sala de endoscopia. Y siempre fomentar una gran relación entre médico-paciente para que realmente ese paciente que esté ahí, esa familia, sienta lo que nosotros realmente estamos haciendo. El por qué estamos haciendo esto. El por qué trabajamos en una unidad de endoscopia. Por qué escogimos ser enfermeras desde un inicio. Si eso no lo tenemos presente, créanme que los errores pasan. Por más trabajo que tengamos, por más, Dios mío, otra vez ese doctor, otra vez, por más que pasen cosas así en nuestra unidad, tenemos que mantenernos firmes y recordar qué es lo que nos trajo acá. Y si lo hacen y lo mantienen, y unimos tres cosas, que es la pasión por lo que hacemos, el profesionalismo y la humanización, se los garantizo. Tienen su seguridad. Así que, termino con esta frase. Equivocarse es humano. Ocultar los herreros, una estupidez. Pero no aprender de ellos es imperdonable. Liam Donaldson, de la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente. Muchas gracias.